En mi audición me fue muy bien, me sentí cómoda delante de los jueces porque siento que fueron muy empáticos. Pues sí, hay ciertas cosas en mi historia que no me gustaba mencionar mucho antes, pero yo creo que es el momento de hablar, de soltarse. Lo que me impresionó es que me pusieron a hacer una noticia improvisada y esa sí, no me la esperaba, pero me fue muy bien. La opinión de Yamari creo que fue la más relevante de todo el jurado porque dijo algo muy cierto y es que por ser conocida o por el título del concurso donde ya participé, pues tengo el peso de que ya estuve aquí antes. Entonces me van a exigir más. Me dijeron que sí y eso para mí representa además de felicidad plena, me siento muy orgullosa. Si tuviera a Osmel de frente, le diría, viste Osmel, que te dije que la gorda sí iba a llegar lejos.